Esta es la triste realidad que se vive en este rincón de Puerto Rico. Casas sin techos, otras apenas cubiertas con toldos, basura y escombros por todas partes. Tal parece que el huracán María acabará de pasar por el municipio de Yabucoa, cuando en realidad han pasado seis meses de su devastador paso. Aquí, todavía un 70% de los residentes está sin el servicio de energía eléctrica. Este hombre parapléjico lleva 30 años en cama, y su salud ha empeorado en los últimos meses, debido al calor que apenas alivia con un ventilador de baterías. Los primeros días me he quedado sin respiración, me he bajado el azúcar, me subía la presión, y el calor más físico. A veces se deshace la muestra, porque me quedo sin respiración. A pesar de la destrucción, aquí la ayuda ha llegado a paso lento. El primer generador que Fema trajo Yabucoa tardó 60 días. La primera brigada de la autoridad de energía eléctrica para repararle el sistema eléctrico vino 75 días después del huracán. Tengo terror de que comunidades distantes, como la comunidad de donde yo vengo, en el barrio de Guayabucoa, que parte de esa comunidad está desde Irma, sin el servicio de energía eléctrica. Tengo temor que nos llegue la temporada de huracanes, y que todavía esa gente esté en las condiciones en que se encuentran ahora mismo. Por aquí fue que entró y azotaron los vientos más fuertes del huracán María, y todavía la devastación sigue intacta. Maritza Calvo vive en esta casa hace 13 años, y desde el paso del huracán, la casa se le inunda cada vez que llueve, porque los vientos se llevaron el techo, las paredes y las ventanas. Y para colmo, Fema le acaba de negar la ayuda que solicitó hace seis meses para reconstruir su hogar, porque la casa no está a su nombre. Bien, bien, mal. Sí, porque uno tenía la esperanza de que con eso uno iba a reconstruir de nuevo. Realmente no tiene cómo sacar el dinero para... Para construirnos, para aguantarnos, pero no para reconstruirnos. Otro de los tristes resultados del huracán en esta zona es que más de 1.500 familias, agobiadas por las dificultades, lo dejaron todo atrás y se marcharon. Estas familias fueron a Estados Unidos por la misma situación, era una persona mayor y estaba sola y la hija la mandó a buscar. Y esta otra propiedad, pues lo mismo, dos personas mayores ya, que tienen sus condiciones y están en Estados Unidos. A pesar de todo, el gobierno se muestra optimista con el avance de los trabajos para restablecer la energía eléctrica. Las metas que tenemos establecidas para el 31 de marzo es el total, viendo a Puerto Rico, el 95% de todos nuestros clientes energizados. Sin embargo, el personal de brigadas que está en Yabucoa ve lejano el restablecimiento del servicio. La fecha no le puedo determinar. Son bastantes averías y que el huracán entró aquí y causó muchos daños y estragos. Mientras tanto, los residentes de esta zona ya no saben a quién creerle y no tienen más remedio que esperar. Mientras miran con desconsuelo cómo se sigue marchando la gente, dejando abandonado lo que fue un lindo rincón de la Isla del Encanto. Por cierto, se calcula que más de 100 mil familias en Puerto Rico siguen sin servicio eléctrico y las áreas donde fue restaurado se han visto afectadas por averías y también por apagones.